¡Hola amiguitas! ¿Cómo están? Espero que se encuentren excelentes. Bienvenidos a Plastic Soul. Mi nombre es Joana. Como se los mencioné en mis historias de Instagram, ya tenemos a Chunk. Y este lo conseguí por Amazon por la justa y correcta cantidad de 299 pesitos. Algo que me encanta es que este Chunk parece que va a ser muy accesible para todos porque me han estado enviando fotitos de varias tiendas donde las jugueterías están atascadas de este Chunk. Entonces eso se me hace súper genial porque ahora sí lo vamos a poder tener todos en nuestra colección. En cuanto al diseño de la tarjeta es exactamente el mismo que ya hemos visto. En la parte de abajo nos dice su nombre Chunk o Tuchac. Tuchacmol. No sé cómo se diga esto. Acá nos menciona el cambio de expresión al igual que en la parte de atrás y los personajes que complementan esta colección de Pixar son los marcianos Betty, Furia con Alegría y Miguel con Dante. A los marcianos y a Betty ya los tengo. A Furia y Alegría no soy muy fan pero tengo que admitir que los juguetes están muy chidos. Y Miguel y Dante, bueno, esos de verdad que sí los necesito porque por lo que percibo no sé si sea la pintura o el molde pero se alcanzan a ver un poco diferentes a los que ya tengo. Así que voy por ese par. Bueno, ya vimos la tarjeta así que vamos a darle vida. De verdad que estoy súper feliz y emocionada por mis uñas. Y es que jamás había utilizado un color fluorescente y me encantó. Chequen cómo se ve. ¿A poco no se ven fabulosas? Justo en esta temporada dije, ahora sí lo tengo que utilizar porque aparte el barniz se llama Halloween. Dije, es perfecto. Y ahora que vamos a hacer el review de Chunk se van a lucir hermosas. Pero bueno, yo ya me salí del tema. Regresemos con nuestro Chunk. De hecho, este es el segundo personaje de los villanos amigos de Lotso porque ya tenemos a Stretch y ahora a Chunk de esta nueva línea de posables. Y tengo la esperanza que si ya sacaron a estos personajes también saquen a Sparks, a Twitch y a Lotso, obviamente. Que de hecho son personajes que ya lanzaron anteriormente. Pero se imaginan que también lanzaran al Comelibros o a Barbiken de este tamaño. Eso estaría excelente. De hecho, por acá tengo a este Twitch de Mattel que salió para Toy Story 3. Esta es la versión de antenas flexibles porque también existe otra versión que sus antenas son completamente de plástico y rígidas. Y esto es lo que me gusta del coleccionismo. Encontrar esos pequeños detalles a pesar de que son la misma figura. Qué mejor que hacer una comparación de nuestro Chunk con sus versiones de Toy Story 3. Pero antes de hacer eso, vamos a ver las características de nuestro nuevo Chunk. En cuanto al detalle de textura, color y brillo, está súper chido. Y de articulaciones, bueno, de esas tiene por todos lados. Su brazo lo podemos mover hacia adelante y hacia atrás. Lo podemos girar. También tiene otra articulación aquí en el codo. Y en su mano. De hecho, esta articulación en el personaje de la película ni siquiera está. Esta parte es una pieza completa. Así que sí, cumple bastante bien con esto de que está articulado. También tiene otra articulación en la cadera. Sus piernas las podemos mover hacia adelante, hacia atrás y hacia los lados. Y también su rodilla. La podemos girar y también la podemos doblar. En total tiene 13 articulaciones. Aunque si contamos también la de su cara serían 14. Para mí, este es el personaje más articulado. Y para ustedes, ¿cuál sería? Y lo que todos esperábamos de este chonk era cambiarle su expresión presionando el botón. Pero no es un botón. En un inicio pensábamos que nuestro chonk estaba defectuoso. Porque si notan, esta es una pieza independiente que parece un botón. Pero para hacer el cambio de expresión, este tiene que ser de forma manual. Algo que también me gustó mucho es el color en el fondo de sus ojos y de su boca. Que lo hace ver mucho más similar al personaje de la película. Bueno, mi chonk les va a dar una vueltecita para que vean a lo que me refiero en cuanto a textura, color y brillo. O sea, chequen. La neta sí está súper súper chido este juguete. Se los voy a mostrar por la parte de abajo. Es que por donde lo veamos está increíble. Y siento que sí tiene muchas diferencias a comparación de los chonks que salieron para Toy Story 3. Así que, veámoslas. Empecemos por el tamaño. Este es ligeramente más alto. En cuanto al color, estos se ven como una tonalidad medio amarillo mostaza. Y este sí es más naranjoso. En cuanto al color de sus ojos, estos están como medio paliduchos. Y de hecho, la boca ni siquiera está pintada. Si notan aquí, la expresión de los tres es distinta. Aunque entre estos dos lo único que cambia es ligeramente sus ojos. Pero con este sí es bastante diferente. Y más en su boca, que es un poco más abierta, como si estuviera gritando. Pero si vemos su expresión feliz, esa es exactamente la misma. Para hacer el cambio de expresión en estos chonks, este se hace por medio de uno de sus piquitos rocosos en la espalda. Y este salió como una figura deluxe. Este otro es un mega action. Nosotros lo compramos nuevecito y funcionaba a la perfección. Pero un día, no sé qué le pasó, la cuerda se atrabó y dejó de funcionar. Para que hiciera su cambio de expresión, si tenía las manos en la parte de abajo, jalábamos la cuerda, empezaba a agitarlas y tenía su cara de feliz. Pero si le subíamos sus bracitos, nuevamente agitaba las manos cuando le jalábamos la cuerda y cambiaba su expresión furiosa. De estos tres, creo que este es el que tiene la función como más similar al personaje. Que es el cambio de expresión por medio de un botón. En cuanto a las articulaciones, este es el que carece más de ellas. Por ejemplo, únicamente tiene articulaciones en sus brazos que podemos subir y bajar y la articulación automática de un lado al otro. Y por último, sus piernas. Este, por ejemplo, parece que tiene las mismas articulaciones que el nuevo, pero varias de ellas únicamente están marcadas. Se los muestro. Bueno, podemos poner sus brazos hacia adelante y hacia atrás, pero no las podemos girar. Su codo también se mueve, pero su mano no. La cadera tampoco la podemos girar. La pierna está, pues, bastante limitada. Su rodilla sí la podemos mover, pero tampoco la podemos girar. Así que nuestro chunk nuevecito es el ganador de estas articulaciones. Bueno, creo que aquí ya se alcanza a ver muchísimo mejor la textura de cada uno. Por ejemplo, el Mega Action creo que es el más sencillo. Luego seguiría el Deluxe y después el Posable. De hecho, entre estos dos, el acabado es como, no sé, mucho más liso. Y este se siente un plástico más poroso y con una textura más de roca. Y yo sé que ustedes saben que yo lo tengo y obviamente esperan que salga en este video. Así que, obvio, sí, voy a hacer la comparación de tamaños con el chunk uno a uno. Ya llegó el hermano mayor de estos chunks. Y creo que el tamaño, esta diferencia sí es bastante evidente. Yo creo que es como el doble de volumen de este Posable. Sí, yo creo que más o menos es así. Ay, pero no diré nada más sobre él porque creo que se merece su propio video. Así como hicimos los videos del Team de Bonnie, también haremos los videos del Team de Lotso. Mientras estábamos buscando este chunk para traerlo aquí al video, Andy encontró más chunks que teníamos ahí a la mano. Y vean, ya llegaron también los hermanitos chikurriris de esta colección. Como les digo, estos son los que teníamos a la mano. Tenemos unas cuantas piececillas más, como los de body pack, los minis y no sé qué otros también por ahí tengamos. Sabemos que figuritas de Toy Story, bueno, hay una infinidad. Que hay de Lego, que hay de sets, que hay peluches, etcétera, etcétera, etcétera. De verdad que hay un montón. Y reitero mi lealtad y amor a estos juguetes, a estos posables, que de verdad están hermosísimos. Nos aclaro, no es una mención pagada, pero estas figuras son perfectas para cualquier colección de Toy Story. O sea, para los que siempre me preguntan, Yo, Ana, voy a empezar mi colección de Toy Story. ¿Con cuáles empiezo? Con estos. Empieza con estos. Son buenos, bonitos y baratos en el súper. Y no son difíciles de encontrar. Algunos. La mayoría sí son muy fáciles de encontrar. Entonces, empieza con estos, de verdad que están maravillosos y vienen muchísimos personajes. Yo, de verdad que sí te los recomiendo. Bueno, amiguitos, esto sería todo por el video de hoy. Si te gustó este rocoso, no olvides darle like a este video. Recuerda suscribirte, es gratis. Picarle a la campanita avisadora y tener siempre y por siempre una sonrisa. Nos vemos en el próximo video con más amigas plásticosas. Bye. Y con esto concluimos la programación de hoy. ¡Gracias! ¡Gracias!